Señorita, ¿quiere bailar esta fiesta conmigo? Si, pero no haces tanto, mejor bailemos Un chamaco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio, le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube, sube y me baja, sube y me baja y te vuelve a subir Sube, 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 que sube Sube, 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 que sube Ahí viene la bolita otra vez Ay, sí, mi amor, pero mejor bailemos, bailemos nada más con la sonora dinámica Mami, enséñame a bailar un día con la sonora dinámica Claro que sí, corazón Y se baila así Péndete de mi cintura, siente el calor tropical Sube lenta la cabeza, lleva el ritmo como el champán El secreto está en el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Me sube y me baja y me vuelve a subir Sube, 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 que sube 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 Ay, ay, ay Bueno, bueno, pero donde está la bolita Yo no sé, pero sigamos bailando Con la sonora dinámica Yo tengo una bolita que me sube y me baja Amén